¡Suscríbete! 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 Marihuana busca la felicidad Marihuana, marihuana Marihuana busca la felicidad Las dos chicas dicen que quieren casarse Pa' que su problema se vuelva oficial Que eso de esconderse recuerda a otra gente Que aunque sean normales, no, no juegan legal Siempre un escenario, las luces se prenden Y hay gente que aplauden y otros que se van Si quedan desnudas las cosas que duelen Dios santo, qué barbaridad Marihuana, marihuana Marihuana busca la felicidad Marihuana, puéntenlo Marihuana, marihuana Marihuana busca la felicidad Mil colores en el cielo, nena Cómo cambia el tiempo Cómo quiere que yo sepa, nena Lo que va a pasar Lo que pasará Si al final el tiempo Nos vamos al cielo Y al final el tiempo se va a terminar Mejor cuando quiera Que diga yo quiero Mil cosas peores siguen intaladas Marihuana, marihuana Marihuana, buscan la felicidad Marihuana, qué dice Marihuana, qué va Marihuana, buscan la felicidad 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 Do you recall One night back in June He lost the words On the way back home That was a good night That was a good home Don't touch me For we've become a I don't remember Don't approach me If I tell them lies We'll never live Without them I tried to listen To the songs you said They changed my life But I'll never sleep With my makeup on La 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 I don't remember 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!